Y recibo ya mi primera invitada en esta tarde de viernes, una amiga que siempre está por estos días cerca de nuestra revista con las ofertas que tiene Comercio, Gastronomía y Servicios para toda nuestra provincia. Bienvenida y feliz año nuevo, Maraisi Estrada. ¿Qué tal? Nuestra comunicadora de Comercio, Gastronomía y Servicios. ¿Qué nos tienes para este fin de semana? Bueno, así como bien decías, terminando de comenzar un año nuevo muy cargadito, como siempre, este fin de semana, la acostumbrada feria de los barrios que se desarrolla en las 10 áreas que están previstas y de igual manera en el resto de los municipios, la cubanía en horarios de la noche, que se hace en Bayama, en los dos lugares, aquí en los alrededores de la Plaza de la Patria y allá en la calle Saco y también con algunos de General García, algunas calles. Así en el resto de la provincia, en cada uno de los municipios se desarrolla también la cubanía. El domingo se lo dedicamos a los infantes, o sea, a todos los niños, en las áreas que están correspondientes para ellos, aquí en Bayama y así también, como bien decías, en el resto de los municipios. Me hablaste también del fórum que tenemos ya un resultado del fórum de ciencia y técnica en comercio y gastronomía de vuestro sectorial. ¿Qué resultados obtuvieron en esta edición? Sí, como bien decías, nosotros a finales del mes pasado desarrollamos el fórum provincial de ciencia y técnica donde participan todas las empresas de nuestro sector. Entonces ahí se dieron tres lugares, se dio una mención relevante y un destacado. Decir que con este trabajo hemos rescatado muchos platos. Mira, el centro de elaboración de la empresa de alojamiento, de alojamiento y recreación. Alirex, sí. Ajá, Alirex, como bien conocen también. Ellos presentaron un plato que es tradicional, que lo hemos tratado de rescatar, que es el pan de maíz, que muchas familias buenas lo conocen. ¿Cómo no? En otros tiempos ya se había perdido un poco. Bueno, ellos lo van a rescatar. Es un plato que es bien amplio. O sea, varias personas pueden comer de ese solo plato. O sea, que es una manera. Sabes que los fórums se hacen para esto, ¿no? Para promocionar algo, algún descubrimiento. Sí, algo novedoso. Algo novedoso que nos permita también en economía que sea un poquito, bueno. Sí, para racionalizar, para ahorrar. O sea, ellos, no tuve la oportunidad en otras ediciones de aquí de Frecuencia 12 decirles, quería felicitarlos a ellos, igual que a los otros dos que tuvieron premios, felicitarlos también por eso. Bueno, pues claro que sí. Te felicitamos a ti y a todos los miembros del sectorial del Comercio, la Gastronomía y los Servicios en este nuevo año, lleno de nuevos empeños, nuevas metas por cumplir. Y nuestro pueblo, por supuesto, siempre se ve. Que siempre tenemos también, ya repito, quería felicitar hoy el cumpleaños de Mariela Sánchez-Jerez, la directora de Ciencias y Técnicas y Desarrollo, de que estamos hablando a propósito de esto. Muchas felicidades para ella, de parte de todo su colectivo de trabajo. Bueno, y también del colectivo de Frecuencia, José. Gracias, Marisa. Gracias. Te esperamos próximamente por acá. Y ya lo saben, tenemos ofertas para este fin de semana. Después de la pausa, seguimos en Frecuencia con Jolly Pereira.